Bienvenidos al canal de Kronos El Rolos está buscando Curro Vale Hola, hola, hola Twitch Hostia, mira que casco hay aquí más chulo Ya estoy Vale, eh, dale vamos Hola, hola Hola Te escucho, ¿me escuchas? Si Vale, vale Eh, dale ¿Eh? Vale, ¿cómo? Yo no voy a comprar armas, ¿vale? Va Pero tengo que ir al norte que ahí es más fácil Vale Conforme avances No necesito al que te digan nada ¿Cómo te llamas tú? Puta madre Puta madre Lolo Ponte al lado mía e intenta levantarme ¿Pero tú me ves? No, no Veo mi cuerpo que está entre los matorrales Estoy encima de tu cuerpo No, no te veo, pero intenta levantarme Llevar A ver Ah, mira Ahora sí te veo ¿Y la moto dónde está? Eh ¿No está? ¿No habrá caído? No, no Espérate Creo que está de atrás ¿Atrás? A tu izquierda Ahí, ahí, ahí está ¿Aquí? Ahí, delante, a la derecha La carretera Ah, vale Y ahora El AF Sí ¿Y el hospital? Va, pues Lo busco, ¿no? Tienes que ir al sur, tío Volver al... Donde hemos venido Lo marco Eh... H No, ah sí Hospital Aureo Sí Va, te escucho del juego Vale, ya... Ya voy al hospital Ya estoy aquí en el hospital Me han cobrado 500 pavos, loco Guau, se están dando de hostias aquí, eh Esto es una locura, tío Me da miedo Tú eres el mejor, yo lo confío en ti Solo confío en ti Te lo dejo aquí Es que... Es que... Es que... Está difícil la cosa Solo me quema paliza No Mira, yo te voy a presentar unas personas Yo te voy a presentar unas personas Vienes de camino, ¿no? Vienes de camino, ¿no? Vale, vale Aquí, aquí Ah, el de pelo rosa Sí, sí Vale, sí, sí Eh... Conduce tú Sí, sí, te llevo... Vamos al parking a por el coche Súbete, loco Vale Vale, no mueras Vale Eh... En urgencias Que ya... ¿Qué dice? Están ahí... A ver, ¿dónde están ahí? ¿Están aquí? Vale, ahora lo... A ver... ¡Puta madre! ¡No! ¡Estás muerto! ¿Estás muerto? Sí Me han matado Vale, vale Vale, vale Uy, me nomás he ido de hospital a esta gente Espérate A ver... Me voy a hacer una cosa tío Te voy a llevar aquí Vamos a por el coche Y como tú aparecerás en el hospital cuando revivas Te recojo en el coche ¿Sabes lo que digo? ¿Me entiendes? Sí, vale Sí, pero Tu puesto está lejos, ¿no? No, está aquí cerca, pero ¿Pero tienes un parking? Sí, sí, se te guarda automáticamente Cuando sale del juego en el parking Si lo tienes comprado, ¿sabes? Y si tienes, por ejemplo, esta moto no está a mi nombre Si me pillara la poli No la quita o no me lleva a la cárcel ¿Cómo se puede hacer policía aquí? Es complicado, ¿eh? Creo que hay pocas ¿Cómo se dice? Vacantes En la oficina de empleo ¿Qué le pasa? ¿Gasolina? Ah, sí, sí, mierda No tiene gasolina ¿No tienes que hacer un examen? Sí, hay que hacer un examen Práctico y teórico Porque anoche igual hice un examen Pero no probé En otro servidor No, no probaste No probé Me suspendieron Yo suspendí el práctico Porque yo había que ir muy lento Y tuve que pagar doble Vamos, por favor Va, va, ¿dónde está el coche? Va, tres segundos Dos segundos Me voy Vale Tienes que darle a la E Ah, vale Ya tengo el coche, tronco Corre loco De aquí me van a matar Mi coche es naranja Sí, me van a curar Ya te veo, ya te veo Estoy aquí, mi coche es naranja Sí, sí Vale En la puerta, en la puerta, mira Ven, ven aquí a la puerta En la principal ¿Va? ¿Escuchas? En la principal Sí, venga ¿Qué te parece mi coche, tío? Está guapo El más para tocar vida, tío Al coche de mi madre ¿Sí? El de naranja y sí El mismo modelo No, hay que sacar dinero, tío Vale, voy primero Eh, eh Es que yo no veo el cajero O sea, veo una cosa Piselada Sí Tienes que darle a la E Ah Es que a lo mejor estás tú Y entonces no puedo Vale, puede ser Acabo en un segundo Vale, ya está Dale, dale ¿Qué sacó? ¿3.000? Sí, por lo menos Nos pillamos unas armas Y vamos a dar caña Le doy a la E Ah, ahí está Santander Tienes que darle a A la huella Primero Ya está No te escucho, eh No te escucho bien Te espero fuera Ah, vale Pero era Una radio de acá, ¿no? Sí, le ponía ahí El Europa FM Mira Todo real Ya ves No hay nadie ¿Tú has visto Como es Marbella Marbella Vice Vice No Eh, todo como en España Está todo Sí Dicen que se lo han currado No lo he visto Publicidad de España Carteles de La Pantoja Cosas así Qué guapo Creo que tienen hasta Mercadona, ¿no? Sí El corte inglés también Qué guapo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa al coche? Que te está quemando la puerta Conducir con cuidado, hombre Lo sentimos Lo sentimos Me lo va a decir No veo a nadie, eh No se ve a nadie Soy como un miope Ahí sí te veo Ahí sí ves mi coche Ahí estás Aquí está Walter ¿Qué nombre te pusiste ahí? Cronos 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 Hay que ponerle la ropita Ya está Ya está, loco Ahora vamos a pelar a la peña Cogete el arma, loco Oye, colega Oye, aquí pagan bien No se ve en ese trabajo Sí, tío Pero no demasiado, tío Pagan más en correo que aquí A el favor de levantar las manos, tío No te quiero hacer daño Ahí, quédate quieto ¿Me escuchas, Rolo? Eh, sí, sí Estoy aquí Inspeccionalo, tío Rolo Eh, vale Vamos a ver Un cochevo Está limpio el tío Va Va A currar Va Compañero Mira, mira Ahí, a esos ¿Qué pasa, loco? Oye, ¿me escucháis? Eh, casi con un cuchillo en la mano ¿Tú sabes cómo se atraca o no? ¿Cómo se inspecciona la peña? Eh, no te lo puedo decir esas cosas, boludo Esas cosas no se hablan acá en el laburo Pero, es que paga muy poco este trabajo ¿En serio paga poco? Hay que currar mucho Mira, me compré un coche Pero currando aquí De sol a sol ¿O cuánto pagan acá? Por entrega o así ¿Qué tiene que hacer? Buen Buen desodorante de auto Sube, Rolo Eh, no, no puedo ¿A mí eso? Me chocaste la bicicleta Sótase A mí, a la bicicleta Eh, ¿me puedes golpear? Porque así bubeado ¿Pero a quién golpea? ¡Uh, no! ¡Ese no! Ahora sí, ahora sí Ahora sí que me puedo mover Te da una hostia, ¿no? Me faltaba la hostia, sí Ya está Te cambio, ¿no? ¡No, no, no! Vale, vale Ya está Vamos Dale, conduce tú A ver ¡No se quema! ¡Colan! Hostia, puta ¡Ego, manga de gil! ¿Qué hicieron ahí con los autos? ¿Estoy muerto? Hostia, la explosión ¿Dónde está el rolo? No, creo que estoy muerto, ¿no? Bueno, lo veo bien Ah, ahora sí que veo un poco Lo veo todo Como aturdido, tío Sí, yo igual ¿Qué le pego a mi hermano? ¡Gil! ¿Qué está, mi hermano? ¡Dino! Dale, subete al coche ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Súbete al coche! ¡Dali! Te estás robando El coche ¿Qué te voy a... El coche? No, ¿estás matado? Ah, manga de gil ¡Estás matado! ¡Puta madre! ¡A dormir! ¡Yo lo morí! ¡XD! ¡No, viente! ¡Cuidado de tu amigo! Ahí estoy en el maletero Vale Ya estás dentro, ¿no? Sí Yo te llevo al hospital ¡No! 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 Arriba las manos, muchacho Eso es ¿Qué me vas a hacer? Ahí, ahí Espérate, no tengo nada más, tío Sal rolo, tío Espérate que ahora viene el machete No, 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 no No me ha caído nada ¿No tiene dinero efectivo? No Estoy en menos Estoy en menos a 198 Vaya Escúchame, tú a este no le metes nada, ¿eh? Que este es mi compadre Hostia No, no, no A este no le va a hacer nada Venga, payaso Y tú también ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Antonio, cuidado! Que te das que nada Pego un palito Dios, escúchame Nos estaban atracando, ¿eh? Nos estaban atracando Madre mía Que gentuza, tío Que gentuza Que gentuza, de verdad, tío Me cago un dios Madre mía, tío Madre mía Pero cuidao, cuidao Que te voy a abrir la cabeza Con retrovisor, quito, cuidao ¿Por qué no sacaste el machete, rolo? Dale, dale, cuidao, cuidao Cuidao, 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 eh Cuidao Cuidao ¡Ay, franfisquito! Vamos a coger el... ¡Ay, franfisquito! Dile adiós a todos Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Gracias.